PISANDO CALLOS Un programa de entretenimiento, anécdotas, historias, chistes, entrevistas, cine, televisión, radio Aquí se habla con la gente, PISANDO CALLOS La radio donde a algunos les dolerá escucharlos Hola, bienvenidos a su programa PISANDO CALLOS ¿Cómo estás, llavecita? Bien, hola a todos en PISANDO CALLOS Pues ya estamos en este mes donde festejamos muchísimo, ¿no? Sí Aparte del nacimiento de mi hijo Felicidades, Max Pues el mes patrio, ¿no? Sí Y también de repente es un mes medio oscuro, medio negro Sí Donde sí nos hace recordar a aquellos que vivimos en el 85 Aquí en la Ciudad de México Aquí en la Ciudad de México La verdad que a mí me saca mucho de onda Yo desde ahí estoy ciscado con los temblores Yo tiembla tantito y mira, yo soy de los que corro Bueno, camino, seguro No corras, no empujas Exacto Sí, sí, sí No grites Pero a mí sí me sacó muchísimo de onda En ese año, en el 85, lo que fue el terremoto, ¿no? Porque ya no fue temblor, sino fue terremoto porque se cayeron varios edificios Sí, pues se deshizo todo el centro histórico de la Ciudad de México Y fíjate, es bien curioso porque yo siempre cuando doy taller de radio a los niños de primaria Les comento que por medio de la radio nos fuimos también enterando de cómo iba evolucionando todo este rollo De la magnitud y todo De qué era lo que podíamos ayudar Donde la gente se puso las pilas y todos ayudábamos con algo Sí Con lo que fuera Todos estábamos al pendiente que si necesitaban de agua El vecino, los amigos, los parientes Exactamente Todos estábamos como unidos Sí ¿No? La verdad es de que de una tragedia como que nos unimos Sí En esa ocasión Yo estaba chavito, yo estaba en primera secundaria me parece Pero sí me tocó ver dos que tres casas destruidas al momento de estar yendo de la secundaria a mi casa A mí sí me tocó ver cosas muy feas Y le comento, te digo, en el taller de los chavitos que doy Que la radio nunca dejó de funcionar Siempre nos mantuvo al tanto de esto Pues sí, precisamente en este mes de septiembre, el 23 de septiembre Se lanza ya en pantallas 7 y 19 Una película interpretada por Demian Bichir y Héctor Bonilla Los cuales, bueno, obviamente magistrales actuaciones las de ellos Dirigidas por Jorge Michel Grau Y bueno, tienen otro score de actores Pero los principales son ellos, ¿no? Y justamente, Max, te tengo una gran exclusiva Resulta que tuve la oportunidad de ver esta película Ya hiciste de las tuyas, ya ves Mucho antes de que estuviera en el estreno mundial En el homenaje a Demian Bichir en Guanajuato En el mes de julio Entonces yo tantito antes de eso Tuve la oportunidad de ver un corte de la película Y le pregunté a Jorge Michel Grau ¿Cómo le había hecho? Porque fíjate que antes también Ya habíamos ido a un set visit Pero no nos habían dejado ver nada Y ahora sí, nos reveló unos cuantos secretos De cómo hizo para llevar a cabo la filmación de 7 y 19 Ah, pues vamos a ver la entrevista y regresamos Filmamos en línea ¿Cómo se llama? En conceptivo Entonces era Ahorita apenas tan encerrado Ya después que la peli vaya avanzando Y si ellos están tan lastimados Tan cansados y todo No van a llegar Entonces hacíamos todo eso Entonces en realidad filmábamos 7 horas al día Por ahí Poquito a poquito Y era muy exacto lo que teníamos que hacer Para lograr el plan de trabajo Y un día nos tocó el plano secuencia Nos tardamos un día entero Bueno Tres días de ensayo Tres días de ensayo En general Y un día de ensayo Sí Porque son 100 extras 20 actores Picture Cards Esteli O sea, sí estaba Sí fue grande El plan de secuencia Tiene que salir en una toma Y tenía que salir de la perecer Hay que tantos Sí Dura 7 minutos 19 segundos Tiene eso Entonces era así Otra y otra Y otra Y otra Y otra Y también Y no es heroica No habla de Habla de Lo que pasó allá adentro De la gente De la gente que le tocó El otro lado de la correda Que es estar adentro Entonces sí Como que nos quitamos La sensación de heroicidad Y más bien nos quedamos con ellos Y ver qué sucede En esa situación Y todo el planteamiento exterior Es exactamente lo que sucedió En la vida real O sea, en los tiempos Cómo llegaron los rescatistas Cuándo llegaron los extranjeros Cuándo hubo maquinaria No va sucediendo en orden Mientras abajo Se va desarrollando nuestra trama Sí, compramos los derechos De hoy mismo De noticiero Y tenemos En los créditos finales Que aquí no están Ya los de negro No los blancos Que es como la transición Los de negro Que son cartones principales Van a ser noticias De todo el mundo Hablando Nada más Son los audios Entonces tú estás viendo Los noticieros Y oyes Un noticiero en Bélgica Un noticiero en Argentina Noticieros de Guadalajara De Monterrey Y todo lo que se hizo Aquí en el DF Así está López Dóriga En Inmevisión Jacobo Guillermo Ochoa En La Cruz Roja Todos esos audios Ya los tenemos Entonces estamos armando Esa pista Porque también vale la pena Que la gente Que los medios Sabes Como que agarren Digo El público Agarre la sensación Yo tenía 11 años En el terremoto Y temblaba Y Y de repente Este empezó Y mi papá es arquitecto Entonces me acuerdo perfecto Que mi papá dijo No pasa nada Pero nosotros Veamos muy en el sur Y ya cuando salimos Mi papá dijo Ah, cómo se estuvo Y él vino al centro A ver qué había pasado Porque tenía un par De edificios Que había construido Y nosotros nos fuimos Encontrando cosas así De what Cómo fue posible Y la gente No le tenía miedo A los celos No Hasta Y un poco la idea Es que en esta película Eso sucede Que de una Empiezan Ay, pero Si está temblando Tranquilo Y el otro Está sentado Y de repente Se atrapan Es tan súbito Que no tienen chance Ni de salir O sea Ni de reaccionar De Hoy si está Si está muy fuerte Fue muy largo Duró más de un minuto Y fue oscilatorio Y luego trepidatorio Que eso fue lo que Desencarnaba Porque se viniera Se viniera abajo Roma O Temo ¿Sabes? Pero bueno Digo Es una historia ¿No? Ahí Interesante ¿Tú por qué crees Que antes no se habían Hecho películas Del temblor? ¿Ya cuánto tiempo Ha pasado? 31 años Nada más existe Una película ficción Donde Por cierto Actúa Y es la única película Hay muchos documentales Hay un par De cortometrajes Que se hicieron A través del cine Pero nunca se había abordado No sé si la temática No sé si era Un tema tabú No sé si En el discurso Cinematográfico Por ciertas cosas Que habían estado sucediendo En el país Se había dejado De lado Esa temática Pero sí es extraño Que no se hubiera abordado El tema Ahora son dos pelis ¿No? Esta y la de Kuno Pero Pero sí siendo poco Pues ¿No? Para una Sí para la magnitud Y las historias O sea la cantidad De historias Ha sido tremenda Y las hemos escuchado Sobre todo en el radio ¿No? Cuando cada aniversario Luego se escuchan Una historia Nos cambió el perfil El perfil de la ciudad Geográficamente Nos cambió Todos los protocolos De seguridad A partir del terremoto No empieza a funcionar Protección civil Existen técnicas de rescate Protocolos de construcción Y todo a raíz de eso Entonces es difícil pensar Que nunca Nunca fue un tema Que le interesara Como a los cineastas ¿No? No sé si Si era muy caro Generar un proyecto ¿No? Y filmarlo Pero bueno Nosotros Intentamos darle la vuelta Y contarlo De una manera Más íntima Más chiquita Más apretada ¿No? Y este Pero bueno La verdad No tengo mucha idea Este proyecto Lo desarrollamos Mayra y yo Hace como Tres o cuatro años ¿No? O sea desde que empezamos 2011 Sí por ahí Empezamos a escribir Lo queríamos hacer Queríamos hacer un corto Antes de hacer 72 Íbamos a hacer este Este Era un proyecto de fronteras Entonces yo quería hablar Como de la frontera De la vida y la muerte Pero luego ¿No? Viendo el guion Dijimos No esto Tiene que hacerse La Entonces ya lo crecimos Invitamos a Alberto Chimala Que escribiera O escribiera Con nosotros Y lo fuimos avanzando Hasta que afortunadamente Logró Logró el fondo Y pues se pudo hacer Sí Claustrofóbica Completamente Sí Sí Es una Este Un exorcismo Porque yo sufro de claustrofobia Sí Nos contabas Cuando fuimos al set Dicir Entonces Que se da claustrofobia O sea es Es encontrar ahí Las sensaciones De miedo De que no te puedes mover Y que dependes De alguien más Siempre Y eso es Eso es como Como de mucho estrés Mucha ansiedad ¿No? Que pues nada más Puedes esperar No tienes otra salida Más que esperar ¿No? Y es Se les puede hacer Eterno Y han pasado Una hora ¿No? Que es un poco La trampa O el juego De tiempo Dentro de la película ¿No? Que es ¿Cuánto tiempo Estuvieron ahí? Nosotros que sabemos Que la réplica Y cuándo fue Vamos como armando Armando y construyendo El tiempo Pero en realidad Ellos no tienen idea Y se tiene que sentir ¿No? Y estos otros personajes ¿No? Que están ahí Como muy cerca Hablando E interactuando con ellos Creo que le da Le da ¿No? Como Hace que este ¿Cómo se llama? El puzzle del Rompecabezas ¿No? Tú como espectador Lo armes ¿Cómo vas? ¿Quién habla? ¿Quién está atrapado? ¿Dónde está atrapado? Todo eso es lo interesante No Sumamente interesante La verdad Otra vez no seas malito Invito a la gente A que la vea Claro El 23 de septiembre Se estrena 719 en salas En toda la ciudad Vengan a verla Les mando un saludo Soy Jorge Michel Director de 719 Un saludo a toda la gente De Pisando el Calle Buenos días Martín Insuciado Buenos días ¿Qué hace aquí a estas horas todavía? Pues mire Ahora que todo el mundo Llegó temprano No llega mi relevo Está temblando Martín Tranquilos Ahora se pasa No corra Señora No se vaya a caer Pero pues Vamos a tomar la oportunidad Tranquilidad Vamos a esperar Que ven Todos Martín 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 ¿Soy doctor Pellicera? ¿Doctor? Puede moverse El edificio Entero nos cayó encima ¡Auxilio! Las penas que a mí me matan Son tantas que se atropellan ¡Bella! Y como de matar me trata Se agolpan unas con otras Y por eso no me mata ¡Vamos de aquí! 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 Pues híjole Llavesita Hiciste de las tuyas Con esta gran entrevista A este director La verdad es que Ya nos reveló Muchísimas cosas Ya la quiero ver Llavesita De verdad Desde que he visto El tráiler Y me da un poco De claustrofobia Lo que he visto La claustrofobia Para mí Es así Híjole Estar ahí La verdad Sí mira Con muchos escombros Arriba Y que no sepan Dónde está realmente Ha de ser Híjole Fíjate Las personas Que vivimos En esa época Que ya teníamos Conciencia Pero hablábamos Precisamente Con Jorge De la gente Que nos oye Hablar del templo Y no tiene ni idea Nunca ha visto Una cosa similar Entonces yo creo Que la película Los va a hacer Entender mucho Porque todavía Sigue el traumilla Que nos aqueja Cada vez que tiembla Y bueno A final de cuentas Las experiencias De haber vivido esto Pues es que ahora Somos unos ciudadanos Más conscientes Y también nos enojamos Con los que no lo son Porque si hubieran vivido Esa experiencia Como nosotros Lo serían Y entonces Gracias a eso Ahora no hay tanta tragedia La verdad Entonces pues ahí está La invitación 719 Con Demian Bichir Héctor Bonilla Este 23 de septiembre Vayan a verla A las salas De cine Sí Qué bueno que ya Está impresionante De verdad Impresionante la película Ya la quiero ver Impresionante Yo me la perdí No pude ir a Guanajuato Que si no ya lo hubiera visto Sí Impresionante De verdad Un gran trabajo de Jorge Y pues muchas gracias Por los saludos Y por el apoyo Y bueno Yabacita ¿Dónde nos pueden escribir? Pues a Y un saludote A nuestros amigos De Reconoce MX Que nos hacen saber De muchísimas cosas Aparte de cine Noticias Radio Música En fin Puedes encontrar de todo En Reconoce MX Y claro Está su espacio Para Pisando Calles Perfecto Pues bueno Nos vemos en la próxima Esto fue Pisando Calles Un programa no lucrativo Solo con fines de entretenimiento La radio donde a algunos Les dolerá escucharnos Música 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 Música